qué tal amigos qué tal bienvenidos bienvenidos ya parece que no os acordáis de mí hacía días que no subíamos el vídeo aunque sí que es cierto que recientemente subido el de la reacción a las predicciones la temporada 22 23 aunque es verdad que lo habíamos grabado ya hace días pero no había podido hacerlo antes estamos aquí para hablar del tema del mercado aunque parece mentira estamos aquí para hablar de esto no para el tema de llegadas que de momento está todo bastante parado está bastante parado pero sí que se está un poco agilizando el tema de las salidas aunque no son salida en la cual el airport vaya a sacar dinero y eso que el otro equipo quería pagar porque estamos hablando nada más y nada menos de fabio carballo el anglo portugués ex del fulham que fichó por el y por la temporada pasada por con el que de 19 años si no me equivoco que había mucha esperanza con él empezó bien empezó fuerte poco a poco se ha ido diluyendo ha ido desapareciendo de los onces de jurgen club y su futuro no estaba nada claro es un jugador muy prometedor que es muy que tiene mucha muchos equipos detrás pero no va a ser un traspaso explicamos el leipzig quería desde hace ya semanas fichar a fabio carballo no sé cuánto llegaron a ofrecer si mucho si poco lo que está claro es que el leer pool no quería vender porque por lo que se demuestra de esta acción que está llevando a cabo el leer pool confía en fabio carballo pero entiende que no va a tener minutos de calidad ahora mismo y con la edad que tiene es importante que juegue el caso de harvey elliot por ejemplo que ha habido momentos en los que se titular otros en los que se ha pasado cinco partidos en jugar pero es un jugador que puede ser titular que ha jugado que tiene calidad luego habrá momentos que no juega tanto pero se ha llegado momentos en los que se ha asentado en el once inicial fabio carballo no bajo de interior ha jugado de extremo pero nunca parece que haya dado ese salto de calidad es cierto que todavía es muy joven para poder tenerlo en cuenta en los onces de juren club fabio carballo está muy cerca de salir cedido al rb lepsic igual cuando veis esto ya ha pasado o si está tirado para atrás pero de momento ahora mismo la situación es esta fabio carballo está cerca de salir cedido al lepsic el leer pool se sale con la suya y la salida será a modo de cesión porque el lepsic quería comprar quería un fichaje una transferencia permanente un traspaso y el impure se sale con la suya porque es cedido y sin opción de compra por lo tanto el ir pues está diciendo fabio vete a jugar y luego vuelve si lo has hecho bien jugarás si no buscaremos otra solución el lepsic quería un traspaso y esto se cerraría ya la próxima semana ya os dije anteriormente que a mí me sabía mal que carballo se marchara pero si es una cesión ahí juega y viene hecho un toro y bien hecho un crack pues perfecto quien nos da entender también esto arriba tenemos a sala tenemos a jack poe a darwin núñez a luis díaz y diogo jota puede jugar ahí por la derecha también harvey elliot pero después poca cosa más y que se toque cartillo nos puede jugar quizá de extremo pero también es una posición que podría hacer un poco fabio carballo no que ya no va a estar si sale finalmente cedido al lepsic en el medio familia tiago henderson harvey elliot cartillo jones alex mccallister y stefan baisetich 7 la idea era traer a un par más parte jugadores más en el centro del campo a priori suena mucho que prentura y manu con él que la gente ya salieron por primera vez en que podían ser los fichajes y la gente ya los abrazo ya ya les había puesto la camiseta del vestuario calma está jugando el europeo sub 21 así que hasta que no acabe su andadura por esa eurocopa sub 21 no creo que se adelante nada más pero son dos jugadores que están sonando bastante además de que también se ha hablado últimamente de que el leepul también reforzaría la parte de atrás con algún central o incluso no sé si algún lateral pero fabio carballo está su situación se tendría cedido al lepsic sin opción de compra y el leepul lo recuperaría la temporada que viene en junio de 2024 no hay opción de compra se cerraría la próxima semana el club el equipo de club quería esto que fuera sólo una sesión y le irá bien era bien porque nos dio este momentazo en el que marcó y dio la victoria al ir por el metro 97 ante el newcastle de la primera vuelta pero le irá muy bien esta salida espero otro nombre que hace últimamente es el gabrie veiga que se repite un poco lo mismo de lo primero que salió aunque hay un poco más en este caso pero está de relevo oscar méndez que fue el primero que sacó su nombre de gabrie veiga para el para el leepul confirma afirma oscar que el leepul habría ofrecido esos cinco millones de sueldo abri veiga por temporada pero que los reds deben hacer lo que exige el celta pagar la cláusula que son 35 millones de euros podrías entrar a negociar creo que si entras a negociar el presidente celta va a decir 40 millones o nada está en su derecho y es lo que quiere no va a mal vender un jugador por el cual puede sacar mucha pasta de ser cierto eso que explica oscar ya sabéis que puede ser cierto pero que pueden cambiar las cosas un día para otro en el tema de los fichajes estos cinco millones de euros al jugador español nos cobraría en torno a los 82 mil libras por semana que le pondrían el escalón de los 85 mil de joe gómez y por encima de los 70 de conaté me parecería extraño que viniera gabrie veiga cobrando más que conaté la verdad pero esto es lo que hay ahora mismo con el tema de conaté otro nombre que había sonado que había que había sonado de 35 millones de libras por por gabrie veiga que serían 40 millones de euros es el nombre de varela el de varela hace mucho tiempo que son ese nombre yo nunca lo he dado por fiable porque era el calcio mercado básicamente quien decía lo de varela en este caso joven y giovanni albanese que sigue a la juventus y que pues es la gacheta y que habla también pues en televisión explica que los grandes clubes europeos están tras la pista de federico quiesa está hablando aquí de varela pero no estamos hablando ahora de quiesa el diput sería uno de los interesados ya que la es que como los italianos son todos iguales son guapísimos todos y me había confundido será uno de los interesados en la que la ya que la renovación del italiano se ha enquistado yo dudo que vaya a meter tanto dinero por un jugador de ataque cuando tenemos ya bastante bien bien hecho el ataque bien hecho el ataque esto en cuanto a federico quiesa en cuanto a varela que me he confundido pensar que era él ha sonado muchas veces pero es que no le doy mucha bola yo lo de varela porque es que las fuentes que veo que hablan de él no me acaba de de hacérmelo creer la verdad y también estos días ha sonado bueno se han cargado de desmentirlo el propio agente de jure club marco sitch que deniega que rechaza las vinculaciones que ponen al alemán como técnico como seleccionador seleccionador de la del combinado de alemania tiene un contrato hasta 2026 creo que eran amigos el contrato de club y que no va a ser entrador de la selección alemana ahora mismo esto pues en cuanto a los rumores que hay sobre los fichajes la salida de fabio carballo que es lo que está más cerca de producirse ahora al herbe lepsic jugadores que están sonando como con e y turam de momento como está en el sub 21 europeo creo que están stand by está el tema de gabrie veiga que el presidente celta pide 40 millones por él explicar en relevo que serían 5 millones por por temporada para el jugador vigues pero que a partir de ahí la cosa está en que el irpul pague también repito que sólo que pasa mucho es muy suculento siempre meter al el nombre del irpul en las quinielas de los jugadores de fichajes no salta un jugador molón el irpul le quiere el irpul club eso tira mucho siempre no como no no fichan nunca digamos tops 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 cuando son jugadores inmediatamente bueno no muy conocido poner al irpul bueno puede ser porque al final que puedan seguir a varela que pueden seguir aquí esa que pueden seguir a gabrie vega es obvio que un club como el irpul le sigue igual que el barça igual que el madrid lo que pasa es claro también agentes que filtran que el irpul me ha preguntado por tal cuando por ejemplo ayer me lo explicaban gundogan oficialmente no podía hablar hasta enero no podía hablar antes porque tiene contrato una vez estando en enero ya cuando entras en tu último año de contrato tú puedes hablar y negociar con cualquier otro equipo si tienes más de 23 años entonces cómo se mueve esto la dirección deportiva en este caso del barça pregunta a la agente de bundogan oye cuál es la situación de tu jugador y la gente puede decir me gustaría vamos a pensarlo o no pero quizá hay agentes que el irpul pregunta oye la situación de varela que tal está saldrá a querer renovar igual a la gente dice de momento estamos pensando en renovar pero igualmente filtra ese nombre o filtra esta llamada a la gancheta a gancho mercato o lo que sea o a un amigo que le dice otro amigo que le llega otro amigo y que esa información le llega como el juego del teléfono de una manera distinta oye varela en cómo está su contrato y cuando llega a la persona que mete la noticia el irpul quiere fichar a varela no calma entonces barça madrid arsenal y preguntan porque tienen que saber es que sería responsable no sé que no sea así tiene que saber cuál es la situación de los jugadores que podrían encajar o que son sustentibles de poder llegar en algún momento al equipo de aquí que se haga hay mucho camino vale sí que de momento sí que está un poco parado el mercado y os pido un poco de calma ya habrá tiempo para esto tanto van dyke como no sé si la sala también como con até han hablado recientemente de que el equipo debe reforzarse y siguen insistiendo en que aparte de mac alister van a llegar uno o dos más en el centro del campo y quizá alguien atrás así que de momento esto es como está la situación ahora mismo y nada más no la de sus hijos para más y nos vemos en el próximo vídeo que vaya bien adiós chao